Dos delincuentes perdieron la vida durante una persecución y enfrentamiento contra las fuerzas federales en Reinos Atamaulipas. Esto inició cuando elementos del ejército mexicano observaron a personas armadas que iban a bordo de una camioneta pick-up blanca de reciente modelo. Al tratar de detenerlos, estos emprendieron la huida a alta velocidad sobre la transitada Avenida Hidalgo de Reinos Atamaulipas, iniciando así la persecución y el intercambio de balas entre ambos bandos. Los delincuentes fueron alcanzados por las balas de los elementos castrenses, ocasionando que el chofer de la unidad perdiera el control y se impactara contra otros vehículos. Como resultado del enfrentamiento, dos personas fueron abatidas, quedando un cuerpo a bordo de la camioneta pick-up silberado color blanco y el segundo cuerpo sobre la banqueta a un lado del mismo vehículo y del arma de alto calibre que portaba. Al lugar llegaron elementos de la Procuraduría General del Estado a resguardar y levantar las evidencias del caso. Extraoficialmente se menciona de otro delincuente herido en el lugar de los hechos, pero por el momento no hay datos oficiales por parte de las autoridades. Con imágenes de Juventino Pérez, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres. Gracias por ver el video.